En vivo, en el número uno, Chicho Severino. Me arrodillé en una cruz, con los brazos abiertos, con los lagrimones que me rodaban al pecho, y le pedí a Dios con fe, y me fue bien, y ya pagué. Johnny Baker. Oh, mi Dios, sale el poder, mal hombre que trabaja, y más, que el que trabaja con fe, yo debía bastante, y yo le dije, ay que yo le debo que se aguante, el tiempo vino a favor, y me fue bien, y no le debo un chelis a nadie, ya yo puedo salir a la calle, todo lo que tengo es mío, y a mí nadie me señala, G.I.O.P.E. Corrón y cuesta nueva, G.I.O.P.E. 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 G.I.O.P.E., G.I.O.P.E. I.O.P.E.. iM.O.P.E. G.I.O.P.E. G.I.O.P.E. nM.O.P.E. G.I.O.P.E. Mi cuenta nueva. Un anciano me dio Toda la amargura Que yo estaba pasando Y me dijo joven Usted tiene problemas Yo le contesté Debo mucho dinero Y todo me da la mano Y el anciano me contestó A que de la gracia en mi odio Por todo A que de la gracia en mi odio Por todo A que de la gracia en mi odio Por todo Hay que dar gracias a Dios por todo. Oh, mi Dios, me di cuenta que a todos los tiempos llegue el hombre. Es que no tiene una batalla, ni la pierna, ni la gana. Yo la tiré y me fue bien. Y no le debo un chelí a nadie. Ya yo puedo salir a la calle. Todo lo que tengo es mío. Y a mí nadie me señala. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Cortamos la grima. Borrón y cuenta nueva. Aquí Ahorita yo cumplo Aquí en ese mundo Y cuando me vaya Es para siempre Ahorita yo cumplo Aquí Ahorita yo cumplo Tu vida Sin compromiso Nosotros no vamos De aquí Como amigos vinimos Por ahí te hay un cumple Aquí en este mundo Y cuando me vayas Es para siempre Por ahí te hay un cumple Ok Analicé la vida Cien años Hace mil doscientos meses De setenta años Pa' adelante Nadie te quiere Ahorita yo cumple Aquí en este mundo Y la gente dice Caramba Que eres difunto Chicharita yo cumple Aquí Música No Música Que se me partan los dedos Cuando coge el teléfono Para llamarla Ojalá que decime Que se me partan los dedos Si ella está en una parte Y yo intenté mirarla Le pido a Dios No verte más Ojalá se muera Así es, mi amor Yo no soy mal Los que están pasando Que ya están cosechando Lo que se embró Eso fue Eso fue Eso fue Lo que se embró Eso fue Eso fue Eso fue Lo que se embró Oye Oye Oye, María José Pín Qué hechizo, ¿eh? Qué hechizo, ¿eh? Oye, María José Pín El malo agradecido Pudiera morirse La tierra no produce Nada malo Más que un ingrato El ingrato no agradece No USD Lo mismo Lo bien es que lej м Yo no soy mal Yo no soy mal Lo que te ha pasado Que ya están cosechando Lo que se embró Eso fue, eso fue, eso fue lo que se embró en él. Eso fue, eso fue, eso fue lo que se embró en él. Más pa' dante vive gente en casa de concreto y con vista al mar. Yo no quiero verte ni en apariciones. Las muchachitas de ahora son como el fóspero que cuando lo prende viene, viene la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.